Realinscraft es una especie de mock pack exclusivo de Minecraft Bedrock que se lanzó a la venta ya hace varios días en la marketplace si no me equivoco tiene un precio de 1690 minicoins más o menos eso es alrededor de los 10 dólares y en resumen lo que esto hace es que tu Minecraft se vea más realista a pesar de que es un mundo, cada vez que le dejas crear vas a aparecer en una semilla completamente diferente esto es muy bueno porque hará que cada jugador tenga una experiencia única si tienes pensado comprarlo debes tener muy en cuenta en el dispositivo en el que lo vas a jugar para que no te pase como a mi que mi dispositivo directamente me tira bastante largo si si ya se que ahorita se ve bastante bien y bastante fluido pero en el transcurso del video irán viendo que el teléfono hace capum capum al crear el mundo vamos a aparecer con estos dos objetos el primero es una guía que nos enseña un poco todo lo que trae bienvenido redescubre tu juego favorito con gráficos realistas contiene efectos visuales, efectos especiales, biomas realistas, estructuras avanzadas efectos visuales como el del sol por ejemplo que si lo ves directamente las explosiones se ven bien épicas con esta cosa ya les voy a mostrar hermoso esta es otra cosa gente el cambio de textura acá lo interesante es que los mocks funcionan como los lobos saben que dependiendo del bioma aparecen con una textura diferente así mismo a veces no depende del bioma simplemente cada vez que spawnean spawnean con una textura diferente y eso le da un toque otra cosa muy buena es la iluminación dinámica así como la del octify en minecraft java así mismo ah pero por cierto la antorcha no te la puedes poner en la mano izquierda eso sigue igual que antes otra cosa que tenemos por acá son las herramientas y armas 3d y por si no se habían fijado absolutamente todo tiene animaciones desde los mocks hasta el jugador bueno ya les enseñó un poco de la guía pero no les dije nada sobre esto de acá básicamente nos permite desactivar efectos ya sea porque no nos gusten o porque queremos mejorar el rendimiento en general lo que te quiero ofrecer es una nueva experiencia de juego solo imagínate en situaciones como por ejemplo una raid ahora que estoy en la raid me estoy fijando de la animación del arco está bastante buena esto parece un juego de terror gente simplemente mira esta toma épica se me olvidó que estaba en supervivencia simplemente vamos a apreciar esta toma épica otra cosa que agrega son nuevas estructuras por ejemplo si andas perdido en el mar te puedes encontrar con esta especie de balsa o también te puedes encontrar con barcos como este de acá y este barco estará siendo defendido por los pilayers que por cierto tienen una textura de pirata bien épica por acá me encontré con otra estructura no sé muy bien lo que es parecen ser unas ruinas en resumen vale la pena pagar 10 dólares por esta experiencia de juego fácil y sencillo si te llamó la atención y te sobran 10 dólares cómpralo no te vas a arrepentir la calificación que yo le doy es de 4.5 estrellas que le falta para que sea un 5 estrellas fácil le faltó que le pusieran el Jenny Mo